El siguiente segmento es clasificación I, informativo Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, espero que estés muy bien Y ahí tenemos imágenes de la carretera, el camino de Potosí a la capital Azucre, capital de Bolivia, capital constitucional En esta ocasión les quería mostrar una entrevista que se realizó en el programa Esta casa no es hotel, conocida por Susana Bejarano Y lo puse ahí como los desvaríos de donarse catacola, ahí pueden verlo A ver qué les parece Tengo poquito tiempo pero las preguntas no se acaban con el Ministro de Economía, por supuesto Hay una cosita que igual está sobre la agenda Y es el tema de los hidrocarburos Se dice que han bajado las reservas, ¿no? Las reservas que tenemos de hidrocarburos Y hay la preocupación sobre las importaciones, tanto de la gasolina como del diésel, cómo afecta eso a la economía y cómo se soluciona esta cuestión a largo plazo en la medida que no encontramos un nuevo pozo Bueno, a ver, aquí hay que aclarar dos cosas, Susana Primero, Bolivia es un país productor de gas y no de líquidos Un primer elemento Segundo, todo lo contrario, ha aumentado la reserva de gas Lo que está pasando en nuestra economía, y ya lo ha dicho el Ministro de Hidrocarburos, lo hemos dicho en varias ocasiones Las crisis argentina, brasileña, etcétera Han hecho que la demanda de nuestro gas disminuya por parte de ellos Algunos están sustituyendo con su propia producción, en fin Lo cierto es que nos demandan menos gas Cuando en un pozo petrolero boliviano se deja de producir la cantidad de gas para exportar la cantidad que antes requerían estos países Significa que Bolivia disminuye también la producción de líquidos Porque cuando uno entra a un pozo petrolero, hay gas y hay líquido, las dos cosas salen Entonces una partecita del líquido nos servía para hacer gasolina, diésel Y otra partecita iba a la exportación del gas Como la producción nuestra, pero ojo, la producción, no las reservas de gas ha bajado Son dos cosas diferentes Más bien, vemos a YPFD que está haciendo exploraciones Estamos potenciando, ¿no?, nuestras reservas de gas Pero no hay quien compre el gas Como no hay quien compre el gas, entonces no se produce, no se produce ni el gas Baja la producción de gas y ni el líquido Entonces estamos importando líquidos Y ese es el tema de fondo para nosotros Como no somos productores de líquidos, hemos estado importando Por eso es que ya hemos empezado el proceso de sustitución de importaciones Incluyendo el etanol en la mezcla internacionalmente aceptada De una parte de alcohol con gasolina Y la próxima será con diésel Y hay una parte que vamos a dejar de importar Pero ya se está trabajando en yacimientos, en el Ministerio de Hidrocarburos Lo que se llama los HBOs en inglés, ¿no? Los Hydrocarburos Vegetal Oils ¿Qué es esto? Son el diésel, el diésel que se empieza a producir en base No solamente a vegetales, sino también a reciclar aceites Este, utilizar grasa animal En fin, una serie de insumos que se pueden utilizar Para producir diésel ¿Reciclables? ¿Ese diésel reciclable? Entiendo que no Pero... No, no, no O sea, los productos que vas a utilizar Exactamente Que utilizarían Son productos... Los insumos son reciclables Los insumos son reciclables Exactamente ¿No? Son reciclables Yo entiendo que el producto final ya no Pero que lo que son aceites, grasas animales En su caso Dependiendo la tecnología Porque hay diferentes tecnologías Que han desarrollado italianos, alemanes, canadienses, norteamericanos ¿No? Diferentes tecnologías para producir en base a eso El diésel que necesitamos Entonces, eso va a aliviar la producción Que en este momento no tenemos de diésel No hay producción de diésel Entrando a este tipo de HBOs Vamos a solucionar la producción doméstica de diésel El gas va a estar ahí El gas se lo puede industrializar Hay proyectos de hacer políperos, de plásticos ¿No? En base al gas Seguimos con el proceso de industrialización Si no nos demanda Brasil, Argentina Bueno, seguiremos produciendo urea Entraremos a la producción de tubos de plástico Que hay también una fábrica Estaremos produciendo plásticos De duros y suaves En fin Todo ello a partir del gas Pero la idea es no perder el ritmo de industrialización